Bien, en esta sesión vamos a abordar el estudio de los eventos independientes, así como también vamos a tratar sobre las probabilidades marginales y conjuntas de los eventos independientes. Empecemos. Eventos independientes. Dos eventos son independientes cuando los resultados de uno no afectan los resultados del otro. Probabilidad marginal o simple. Bien, cuando los eventos son independientes, la probabilidad marginal es solamente la probabilidad que ocurra un suceso. Ejemplo, si se tira al aire un dado, ¿cuál es la probabilidad que salga 5? La probabilidad que salga 5 va a ser igual a un caso favorable de los seis casos posibles que tiene el dado. Veamos otra situación. Si volvemos a lanzar el dado, ¿cuál es la probabilidad que salga 3? Tenemos otro evento. La probabilidad que salga 3 va a ser igual a un caso favorable de 1, de 6, de un sexto. En conclusión, podemos decir que cada tirada es un evento independiente, es decir, que el resultado de la primera tirada no afecta en absoluto en el resultado de las tiradas posteriores. La probabilidad simple o marginal de cada posible resultado es un sexto. Concluimos en eso. Probabilidad conjunta de que ocurran dos eventos independientes. La probabilidad conjunta de que ocurran dos o más eventos independientes es el producto de sus probabilidades marginales o simples. Probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad marginal de A por la probabilidad marginal de B. Entendiéndose que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de que ocurran ambos eventos. La probabilidad de A y B es la probabilidad conjunta de que ocurran los eventos A y B juntos o uno después del otro. P de A es la probabilidad marginal de A y P de B es la probabilidad marginal de B. Problema 1. Si se tiran al aire una moneda y un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener cuatro y cara? Acá tenemos una situación de un experimento aleatorio simple, de un problemita simple. La probabilidad de que resulte ser cuatro y no resulte ser cara en la moneda es igual a la probabilidad que salga cuatro que es un sexto multiplicado por la probabilidad que salga cara uno de dos. Así que la probabilidad conjunta va a ser uno sobre seis por dos. Viene a ser un doceavo. Veamos. Recición problema 2. Una caja contiene tres bolas azules, dos verdes y una roja. Si se extraen tres bolas de una en una con devolución o reposición, ¿cuál es la probabilidad de extraer bolas de colores diferentes? Lo tenemos en la caja. Tres bolas azules, una roja y dos verdes. Extraemos, procedemos a... Procedemos a extraer una bola. Al extraer, resulta ser azul. ¿Y cuál fue la probabilidad para extraer la bola azul? La probabilidad de extraer una bola azul es igual a la cantidad de bolas azules, que es tres de seis bolas. Y esto simplificándonos la un medio. Es el 50%. Una vez que hemos extraído la bola azul, tenemos la reposición correspondiente y otra vez volvemos a extraer por segunda vez. Y al extraer por segunda vez, se obtiene una bola verde. ¿Y cuál fue la probabilidad de extraer una bola verde? Es la cantidad de bolas verdes, que fue en este caso dos, sobre el total de bolas que había en seis, significando es un tercio. Cuando extraí la bola verde, otra vez hacemos la devolución o la reposición. Y procedemos con la tercera extracción. Al extraer la tercera bola, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja? La probabilidad de extraer una bola roja es la cantidad de bolas rojas, que es uno, sobre el total de bolas seis, y que la probabilidad es un sexto. En este caso, hacemos la reposición correspondiente y queda intacta las seis bolas de la caja. Hemos extraído una bola azul, una bola verde, una bola roja. No importa el orden. ¿Cuál es la probabilidad para extraer las tres bolas de colores diferentes? La probabilidad de que sea azul es un medio, por la probabilidad de que sea verde es un tercio, por la probabilidad de que sea un rojo, que es un sexto. Y que la probabilidad es uno, sobre el producto de los denominadores, dos por tres, por seis. Y que la probabilidad conjunta es uno sobre treinta y seis. Esta es la probabilidad de extraer bolas de colores diferentes. ¿Qué muchachos? Espero ser un super like. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho. Nos vemos hasta la próxima. Me deseo.